Yo tengo el deseo de saber cómo es que tú besas La forma en que te expresas a rozarnos nuestros labios Si quieres soy tu rebelde y tú mi santa Entiende que eres la única que me eleva a tres metros sobre el cielo Con un juego de miradas causó en mí que me enamorara De ser un rebelde sin preocupación ha sido imposible para llamar tu atención Lo que siento no tiene explicación tal vez ella robó mi corazón Cada día te vuelve mi inspiración te soy sincero eres mi bendición Yo tengo el deseo de saber cómo es que tú besas La forma en que te expresas a rozarnos nuestros labios Si quieres soy tu rebelde y tú mi santa Entiende que eres la única que me eleva a tres metros sobre el cielo Yo tengo el deseo de saber cómo es que tú besas La forma en que te expresas a rozarnos nuestros labios Si quieres soy tu rebelde y tú mi santa Entiende que eres la única que me eleva a tres metros sobre el cielo Entiendo que tengo muchos defectos Pero dime a mí quién es perfecto Lamento si a tu familia no le gustan mis aspectos Pero tú me quieres yo te quiero damos algo al respecto Es cierto que nuestro futuro es incierto Pero vivamos el hoy sin arrepentimiento Estoy atento solo pienso estar contigo cada momento Tu rebelde y tú mi santa escribimos este cuento Solamente tú me elevas a tres metros sobre el cielo Tengo ganas de ti y no sabes lo que doy por tu amor Solamente tú me elevas a tres metros sobre el cielo Tengo ganas de ti y no sabes lo que doy por tu amor Yo tengo el deseo de saber cómo es que tú besas La forma en que te expresas a rozarnos nuestros labios Si quieres soy tu rebelde y tú mi santa Entiende que eres la única que me eleva a tres metros sobre el cielo Eres la única que me eleva Que me lleva a tres metros sobre el cielo Con un juego de miradas causó en mí que me enamorara De ser un rebelde sin preocupación Hacer lo imposible para llamar tu atención Lo que siento no tiene implicación Tal vez ella robó mi corazón Cada día te vuelve mi inspiración Te soy sincero, eres mi bendición Yo tengo el deseo de saber cómo es que tú besas La forma en que te expresas a rozarnos nuestros labios Si quieres soy tu rebelde y tú mi santa Entiende que eres la única que me eleva a tres metros sobre el cielo Gracias por ver el deseo de saber cómo es que tú besas a rozarnos nuestros labios